y música alto. Brenda Trócoli, ¿cómo le va, Brenda? Muy buenos días. Buenos días, Andy, buenos días, equipo. Influencer, puericultora, o sea que cultiva puerros. Antes que influencias eso. Exacto, puericultora, especialista en crianza, desarrollo infantil. Ha estado en este programa como pareja de Chío. Le mandamos un beso. Un beso a Chío. Pobre, vino y lo hicimos sufrir, lo hicimos pasar por todos estados de ánimo. Vino acá, fue a hablar de pH. Nunca habló de su vida, de su mamá, de su hermano. Ese día hicimos, exorcistá todo, chico. Por las dudas que alguien no haya escuchado la nota, está en YouTube, está en Spotify, es el hijo de Gilda. El hijo de Gilda. Bueno, parte de su exorcismo, chicos, así que les agradezco porque eso trae armonía familiar siempre. Solo nos faltó, exacto, Brenda, solo nos faltó, solo nos faltó hacerlo cantar paisaje, hacerlo cantar, no, pobre. No sé si nos faltó. No, no lo hicimos. Creo que hizo un mix al final, un chiquitín. Hizo unos temas de ella, no nos faltó. Para la próxima. Cruzín, cantó, qué divino. Yo me acuerdo sus canciones. No, no, pero cantó temas de ella, creo. Bien. Bueno, divino, buena onda. Bueno, y Brenda, me acuerdo que le pregunté cómo se conocieron y Chío dijo, o vos dijiste que al principio no te dijo nada. Así es. ¿Cómo es que no te dijo nada y cómo fue? No, no, que me enteré, no es al principio, fueron como muchos meses después que me enteré de que él era hijo de Gilda, nada más ni nada menos. ¿Vos fan de Gilda? Yo fan como todos, ¿no? O sea, te gusta, pero no. Sí, como de mucho respeto, ¿no? De ella cosa linda. Sí, sí. Re, re. Y esto, y me acuerdo como que después de mucho tiempo, yo siempre le preguntaba, che, qué onda tu familia. Y él siempre muy reservado. Éramos muy chicos. Yo tenía 16 años. Como que bueno, no quiere, no quiere. No, y además, él estaba más cercano a eso. Total. A esa historia. Total, no había pasado tanto. No quiere ser más tomando más distancia. Sí, a full. Y bueno, así fue que empecé a ver como en una revista que coincidían los nombres, al padre sí lo conocía, sabía el nombre, que vivían en Devoto, y yo dije, no, 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 pará. Y aparte Fabri tiene una cicatriz en la cara que es anterior al accidente y dije, es. Creo que parece que es ahí, sí, sí, claro. Y bueno, ahí fue como todo un flash. Y nada, ahora nos acordamos de esos momentos y nos reímos mucho. Bien, bien, bien. Bueno, me alegro. Bueno, pero acá estás por tu profesión. Gracias. El motivo por el cual ya te habíamos conocido, pero soy Brenda Criando y... ¿Me pueden explicar qué es una puricultora? ¿Querés que te lo explique yo? Sí, por favor. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? La verdad que no tengo idea yo. Yo sí porque... Vos sí, Andy, vos sí, claro. Claro, por eso, pero contalo. Pero para los que no tenemos niños, no tengo claro exactamente, o sea, sé que está vinculado a los bebés, pero no sé exactamente qué. Bueno, las puricultoras nos dedicamos al apoyo en las familias durante la gestación y sobre todo en los primeros meses de vida del bebé porque ayudamos mucho con la lactancia, ¿no? Es el foco, lo ponemos ahí en la lactancia, en que la mamá que desea amamantar pueda hacerlo, que no le falte información y las ayudamos a justamente conocer la técnica, conocer el vínculo. Eso es como lo primero que hace una puricultora. Como yo siempre voy por más, me quedé como con ganitas de más. La primera conocés medio en sanatorio. En sanatorio. En sanatorio casi siempre, sí tenés suerte, hay una porque no está en todos los lugares, lo cual hace que los índices de lactancia sean muy bajos en nuestro país. Es un gran problema porque es una política de salud pública que debería ser para todas. Y es muy importante en sanatorio porque sobre todo madre primeriza que no tiene idea y golpe te des las tetas así, no sabés qué hacer, ¿cómo? Y esto no, y te agarra una angustia. Yo pensé que era algo... Te acabo de dar a luz, es una locura. Que como te lo hacen creer, como es natural. No, chicos. Cuando nace el pibe vas a saber qué hacer porque es el cuerpo de la madre. No, cero, cero. Hay mucha técnica, hay muchas cosas que no sabemos. Y hay que sacarse sola porque no llega, porque si no lo... Sigue generándose una canilla abierta que os regala. Tiene todos sus vericuetos y aparte que no hemos visto amamantar a nuestras madres en general. Entonces es como que perdés un poco ya de saber de la práctica. Uno sabe tomar mate porque vemos a todos tomar mate, pero si no ves a gente amamantando. Y ahora de a poco eso está cambiando gracias en gran parte a las puericultoras, la cual mando un beso enorme a todas las chicas que hacen este trabajo. Y vos seguiste. Y yo seguí porque sentía eso, como que vos acompañás a la familia en ese primer momento, el nacimiento, los primeros meses y después, ¿qué onda la crianza? Y ahí fue cuando me empecé a especializar en crianza y específicamente en la crianza respetuosa, que es un poco como el eje de lo que intento comunicar en mis redes. Y me pone muy contenta estar acá porque en las redes se acerca gente que le interesa el tema. Pero acá siento que va a llegar a oídos de otras personas que no tienen mucha idea de qué es la crianza respetuosa. Sí, acá somos más de la crianza irrespetuosa. Irrespetuosa. Bueno, creo que... ¿Qué sería exactamente? Y porque venimos de ahí también. La crianza respetuosa básicamente es respetar al niño como sujeto de derechos. Y vos me decís, bueno, pará, sí, los respetamos. Pero muchas veces... Mientras algo que yo diga está perfecto. Exactamente. Exactamente. Es como que... Mientras estudie medicina. Claro. Mientras estés callado, quietito, limpito, mientras no juegas uno... No me rompa las pelotas. Exacto, te respeto. Ahora, cuando se van de ahí, que es muy fácil para un niño irse de ahí porque su naturaleza es moverse, es hacer quilombo, viene la violencia como muy naturalizada, como el grito, como el maltrato, no servís para nada. un correctivo. El chirlo a tiempo, ¿no? Que venimos de esto que está re naturalizado. La amenaza, ¿vale? Si te seguís portando así, no comes postre. La amenaza... Sabés que... Es muy normal, pero ellos saben enseguida que la primera vez que no cumpliste que no la cumpliste y ya carece de sentido. Total. Y hay otras maneras, ¿no? Donde aparte de lograr que la crianza funcione porque básicamente necesitamos tener una armonía familiar, también le podés dar herramientas a tu hijo, a tu hija para su vida social, para su vida adulta. Porque yo no quiero que aprenda que si tira el plato no hay tele, ¿no? Quiero que aprenda que no se tira porque la comida la acabamos de preparar, etc. ¿Cómo se lo explicó a los dos años eso? Bueno, a los dos años, ahí va, esto tiene una edad también, a los dos años los chicos quieren descubrir el mundo. Y lo más normal del planeta es que vayan, toquen su ambagen porque está en su naturaleza y es lo que necesitan para sobrevivir, ¿no? Somos seres humanos que necesitamos explorar nuestras capacidades. ¿Cómo le digo que no sería o que no lo repita? Y tengo que estar presente, que creo que es eso lo que nos falta a la mayoría de los adultos. Queremos que acaten a la primera y que digan, bueno, listo, mi mamá dijo que no, no lo voy a hacer. No, lo van a intentar una y mil veces. Y eso es lo que queremos también, adultos resilientes que sepan que después con tenacidad pueden conseguir las cosas. Entonces es estar, explicarle, entender que es una etapa. A los dos años va a tirar el plato 50 veces porque necesita entender la ley de gravedad. Eso te quiere decir, ¿no hay algo de si vos le cortás que tire cosas al piso, ¿no estás interfiriendo con la única forma que tiene de conocer el mundo también? Por supuesto que sí. Y de eso también se trata como... Porque entiendo que es un dolor de huevo levantar el plato 200 veces. Pero entonces ¿qué hay que decirle? Listo, seguí tirándolo y que va... ¿Por qué lo tiramos también en esta botella de vidrio? Así entendés bien que se rompe. Esos fueron 10 metros sobre segundo cuadrado. Anótalo. ¿Cómo se hace brinda para... Bueno, ahí es... O sea, entiendo que vos lo tiras para entender eso y entender que está mal, por ejemplo, la comida... Bueno, ahí es darle una opción. Quizás no podemos tirar la comida, pero si vos querés ver cómo cae el cacharro de acero inoxidable y hace ese ruido espectacular que para nosotros es re molesto, pero para ellos es ¡guau! Lo hice yo. Yo le di la orden al mano y está perfecto que puedan cumplir ese ruido. Eso está bárbaro. Entonces es algo que no y algo que sí. Que tire cacharro. Ahí está. Flor por tu caracha. Pero por favor, cacharro sí. Me encanta que le vayas mandando mensaje. Es algo que no con algo que sí. ¿Me entendés? Esto no, pero esto sí. ¿Por qué? Porque tiene que ver con que te estoy viendo, entiendo la necesidad. Ese pibre no termina comiendo bien, pero en la cancha tirándole cosas a los jugadores. Al contrario. Esto no, pero esto sí. Pero ¿sabés qué es al contrario? Porque me lo dicen muchas veces. Por ejemplo, bueno, Andy, vos tenés chicos chiquitos. Yo también soy madre de dos nenas que ya pasé más como esa etapa de los berrinches furiosos. Pero a los tres años el niño se te tira en el piso, se te planta, llora, grita, patalea, quiere romper cosas. ¿Nunca te pasó que quiere romper cosas o rebolear cosas? Porque a los tres sí, a los dos ya está. A los dos. Empieza el año y medio, pero entre el año y medio y los cuatro es como la etapa más fuerte. Y yo siempre les digo a las familias, déjenlos que rompan cosas. Denles una opción que sí puedan romper. Diarios viejos, revistas. Las tortas esas que me regalan para el cumpleaños que las rompen. ¡Claro! Pará, ¿no es satisfactorio hacer eso de adultos? ¿Y por qué para ellos no lo va a hacer? Porque rompan todo. Cambio. Entonces, pará, le haces un canasto de cosas que sí pueda rebolear, que sí pueda romper para que pueda cumplir ese ciclo de decir, lo quiero romper porque estoy enojado. Generalmente es cuando están enojados y tiene que ver también con esto, saber que ellos tienen un lugar donde pueden expresar sus emociones. Si no es quedate quieto, callate, no llores y esa emoción ¿dónde queda? ¿Es en el jardín pegándole al compañerito? ¿Cómo? Es en el jardín eso, pegándole al compañerito y que se hagan cargo de la maestra. Perdón, sí, a los dos es normal. Pero ahí ojo la seño, tiene que estar la seño presente para intervenir, ahí intervenimos, no podés pegarle a tu compañero, sí podés pegarle a este almohadón. ¿Querés pegar? Podés pegarle a este almohadón. Y ahí me dicen, claro, descargalo. Y me dicen, che, pero después cuando sean grandes no van a gestionar todos sus enojos pegando. No, porque ya pegó cuando quería pegar. Cuando nosotros somos grandes y nos sacamos por cualquier cosa es porque tenés kilos de emociones que nunca gestionaste porque generalmente no nos permitieron hacer eso. Nos decían, no, está mal. A él y a Harry no les pasa, tranquilo. Yo fui chica, les pegó a ellos. Sí, pero vos el otro día que pensás, yo pensé que le ibas a pegar a ella y terminaste como... Pues estoy haciendo terapia ahora. El tapping. Escudí el tapping. El tapping. Vino Natalia Franci. Nati Franci, le mandamos un abrazo. Vamos a contar al aire porque fue lo más gracioso que nos pasó el otro día. Vino Nati Franci. Entonces estábamos hablando y le digo, hey, yo te banque, sí, pero ella no me bancó, ella me abardeaba. No, yo te voy, con todo para. Esto se lo digo a Nati y que de hecho quedamos en hacer una clase personal ahí mano a mano. A mí me interesa ahí, aparte yo soy de la mano. A mí me gusta esto que voy a decir. Vino ella, vino ella, vos le dijiste el de banco desde siempre. Ella dice, sí, porque los que no creen, porque le debe pasar mucho que le dicen, hey, qué boludez y eso. Y ella dice, no es una boludez porque hay mucha gente que viene, la gente que me barde, la gente que me barde, hasta que me dijo, vos me bardeaste. Te acordaba, te acordaba. Evelyn cambia. Vos me boludeaste en el programa. Evelyn cambia el costo cultural y dice, no querida, yo no te boludez, lo que pasa es que yo no sé qué, yo en mi forma de poner humor, no sé. Ahí nos alejamos todos y dijimos, esta se agarra la piña. A los 10 minutos vuelvo y digo, no sé, Evelyn. Yo me fui con la frase, yo soy de morón. Digo, Evelyn la caga a palos. Vuelvo, digo, pobre Nati, vuelvo y está Evelyn así. Llegando un video así. Ah, ¿viste? No, funciona. No, bueno, me entregué porque no quería pelear, porque estoy haciendo terapia, como te digo. Evelyn la caga a palos, estaba así. Y porque tengo, soy de age, soy una persona con la que podés hablar yo. No olvidé que te iba a decir. A mí no me invites a pintar mandalas después, boludo, no sé, andamos. Bueno, ahí bajaste. Porque acá dicen, por ejemplo, vos estás hablando de ponerle el canasto con cosas que sí pueden romper. Pero, ¿qué pasa cuando el pibe es en cajeta y quiere agarrar el control remoto? Y vos, aunque le des el cacharrasto, tiene el control remoto. Y bueno, y ahí nos toca a los adultos sostener con firmeza, que creo que es el gran problema que tenemos los adultos. Por un lado tenemos la ausencia de límites y te digo todo que sí para no bancar. Bueno, está bien, revolgalo. Y pero después al otro día le digo, no, eso no, pero cómo, si ayer me dejaste. ¿Por qué? Porque no pudimos sostener estar ahí cuando va a agarrar el control y decirle, no, esto no, pero esto sí. Como que nos pudrimos muy fácil, ¿no? Y por qué es difícil. Ah, también es, también es, no agarre ese coso. No, querido, no agarre ese coso. Yo entiendo que tenés ganas de agarrar. No, no, no agarre ese coso. ¿Sabes qué? Agarrar, romper, hacer lo que sea, cantero. No hay que perder ese eje. No hay que perder el eje y eso pasa porque queremos ir de una polaridad a la otra. O sea, el límite en la crianza respetuosa tiene que estar. Los chicos necesitan límites, necesitamos un marco. Les hace muy bien. Y si no está el límite, lo van a buscar. ¿Pero no va el no? No, el no sí va, sí, re va. No va. Re va, pero siempre con una opción o con validar tu emoción, tipo, entiendo. En vez de pegarle a Eve, claro, claro. Claro, pasa que no reaccionan como una persona a la que le estás haciendo bien. No, si bien vos sabés que le estás haciendo bien, reaccionan de una manera que es un poco. Ahí viene una clave que es buenísima, que es un gran tema para charlar con Brenda, arroba soy Brenda criando y es el laburo de ser padre no es que te caiga bien y ser el mejor amigo de tu hijo, es crearlo de la mejor manera posible y él te va a querer y te va a amar por eso. Pero no es la de hago todo, le permito todo porque entonces yo soy un gran padre y yo soy el amigo. ¿O no? Total, total. ¿No hay algo de eso? Hay mucho también de ay, tengo miedo de que no me quiera, tengo miedo de que me rechace. Entonces, no le pongo el límite. Por eso, la crianza cuesta tanto porque siempre te va a llevar a vos, ¿entendés? A lo que vos sos, a lo que fuiste en tu infancia, a cómo te trataron, a cómo te miraron y eso, indefectiblemente, se reproduce cuando vos sos mamá o sos papá. Entonces, el límite es re importante construirlo y sostenerlo. Vamos a repasar ahora porque me interesa mucho pero además, si no, ¿sabes qué? Termina yendo a lo de casiar con tu papá y tu hermano. Si no es tan claro el límite, ¿entendés? Como Evelyn. No está claro, no está claro. Yo amo a mi familia. Bueno, para, antes que Brenda nos diga consejos claves, básicos, para entender un límite, vení, querido, el del tiempo, vení, por favor. El del tiempo, viene. El del tiempo, querido. El chico del tiempo. Como el camarón. Ojitos. Gracias. Sin importar, pero que venga José, no puede venir como compañero chavar las pelotas. Ya vos me a un cumpleaños, le dicen, vaya a llevar mañana, ¿qué es eso? Me chifo a huevo, hermano, me quiero divertir, quiero tomar. Se acostó a la estrella mañana, estás caveando, no puede más. ¿Cómo les va? No hables del tiempo, hablá, se te canta el orto. Cuando era chico, nadie le dijo que no. Exacto. Ahí lo tenés. Ahí está. Pero la gente quiere llamar a preguntarle a Brenda. Ah, 4775-6688. Preguntas en vivo, que está bueno. O si quieren mandar un audio, 11-68-61-1043, no más de 30 segundos, porque esta gente se distrae fácil. Si sos juguero y se te despierta la línea de asucho, la gente vota. Puedes llamarte. y entonces, y entonces esto. Dame básicos de crianza. Básicos de crianza. Tus básicos. Primero, conexión emocional. Conexión emocional, ¿qué quiere decir? Que mi hijo tenga ganas de estar conmigo, que no sea el ogro. Pues si yo estoy todo el día retándolo, aleccionándolo, obviamente que no va a querer contribuir a la colaboración. Después, sostener los límites, saber que hay nos y que hay sí. Y que siempre después de un no, está bueno decir un sí, ¿no? No estar todo no. Claro. Eso está muy bueno. Construir el límite con firmeza y amabilidad. Y saber que no hace falta utilizar castigos, premios, amenazas, chantajes emocionales para que los chicos colaboren. Pero esto es una construcción que requiere cuerpo y presencia. Y sobre todo, pasar tiempo con ellos. Que creo que es lo que nos estamos olvidando la mayoría de los mamás, de los papás. Estamos más conectados con el teléfono y con la red social que con nuestros propios hijos. Y eso, ellos lo piden. Con su conducta nos están mostrando que están mal. Cuando un niño se siente bien internamente, se comporta bien. A los dos años, no te asustes, Andy, es re normal que hagan quilombo todo el tiempo. Pero después de más grandes que me dicen, para todo es un no, no quiere saber nada, todo es un problema bueno. ¿Qué hay detrás de eso? Siempre no miremos la punta del iceberg, miremos abajo. A ver. ¿Por qué? ¿Cómo se siente mi hijo? ¿Cómo le está yendo en el colegio? ¿Cómo lo tratan? ¿Tiene algún problema? ¿Estamos viviendo algo en la familia que lo está alterando? Porque ellos absorben toda esa energía. Entonces, agarra la emoción, todo lo de arriba se empieza a enderezar de alguna manera. Y siempre trabajo personal. Hay que mirarnos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? A veces le pedimos a los niños cosas que nosotros no podemos hacer. Bien, eso está bueno. ¿Qué pasa con...? Yo tuve una pelea el otro día con Elena. Pelea no, pero le digo... Uy, debe ser linda peleando Elena, ¿eh? De ser bravísima. Aparte, ya los siete te manejan un vocabulario que te dejan... Ella es picantísima. Pero le digo, Elena, la gaseosa... No, no. Estoy teniendo un poquito de... Le digo, Elena, la gaseosa no. No. Entonces me dice... Le digo, escúchame, ¿vos me darías algo que te hace mal? Le digo, esto no te va a ser bien. No, cuando sos chico, lo dice... La etiqueta dice... Lo dice. Tenemos ahora los hechos. Y ella me dice, ¿y vos por qué tomás? ¡Apa! Porque yo... Entonces le digo, mirá, a mí tampoco me hace bien, pero cuando sos grande podés decidir. Hay veces que no sé qué, pero cuando sos chico necesitas cosas que... Pero es difícil, ¿viste? El cuestionamiento. Y ayer le dije, no voy a tomar más. Por lo menos adelante de ella no voy a tomar más. Y está buenísimo. Entonces no me va a poder correr con eso que estuvo bien, en realidad. Está muy bien y es muy lógico. Pero los whiskeys están a la vista, ya va a ver que bajan de volumen. ¿Es qué? Los whiskeys están a la vista. De la heladera van bajando. No entienden. Ya va a ver que van siendo cada vez menos. ¿Qué pasa? ¿Desaparece el líquido? Son un adorno lumínico. Los whiskeys, viste que eran lindos. Ahora tengo una pregunta porque estamos hablando como todo dentro de un clima de tranquilidad. ¿Qué pasa cuando se recontra pica? ¿En qué sentido? Se tira el nene en el piso. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Vos me patalea, escándalo y vos estás en un lugar público y la gente te mira y vos estás... Sí, te crees que son la carpa de el mundo. Uf, te agarra un calor y tenés que solucionar y tenés que ser respetuoso. ¿Qué haces? Y bueno, ahí entra nuestra propia gestión emocional. El otro temón, ¿entendés? Porque vos podés ayudar a los chicos a que canalicen y gestionen sus emociones que esto sería, bueno, querer romper, romper esto. Pero nosotros, ¿canalizamos y gestionamos nuestras emociones o nos guardamos todo? Por ejemplo, vos a Nati o Nati a vos te dijo che, vos me barriaste. Ella ahí dijo lo que le molestaba cuando le molestaba. Buen punto. Si nosotros no decimos lo que nos molesta cuando nos molesta, ¿qué hacemos? Guardamos, guardamos, guardamos y de repente viene tu hijo de dos, tres años que no te está haciendo las cosas para acabarte la vida. O sea, te hace las cosas porque se siente mal, porque no está entendiendo cómo funciona el mundo, lo está aprendiendo y nosotros de repente sacamos todas las frustraciones de nuestro día, lo que no le dijimos a nuestro jefe, a nuestra pareja, a la suegra, con nuestro hijo. ¿Por qué? Porque sabemos que igual nos va a amar. O sea, va a ser ese momento y después va a venir a pedirte un abrazo porque lo más importante para una nena, para un nena es que sus papás lo amen. Entonces ahí entra en juego tu gestión emocional. Ok, ¿qué hago yo con mi hijo? Me está enojando, ok, ahora lo tengo que aguantar, pero después yo, ¿cómo canalizo este enojo? A veces las mamás y los papás nos encontramos con nuestra pareja. Con tu pareja. Pero no nos tomamos el tiempo, ¿viste? Porque criar es intenso, estamos con laburo, con mil cosas. Hoy en día, o sea, la vida es recontra voraginosa y no nos damos el tiempo de canalizar todo ese enojo, toda esa bronca que nos pasó y no nos damos esos espacios y después terminamos descargando con los niños. Entonces cuando ahí se te queman los papeles es esto, bueno, tapping va como loco, respiración onda, o sea, respiro. ¿Qué quiero que mi hijo aprenda de esta intervención? Si mi hijo está gritando, llorando y pataleando, ¿yo le voy a gritar para que deje de gritar? O sea, suena absurdo, ¿no? ¿Qué va a aprender de esa intervención? Entonces yo siempre le digo a las familias, háganse esta pregunta, ¿qué querés que tu hijo aprenda de esta intervención? Yo quiero que aprenda a resolver conflictos, a gestionar sus emociones de una manera positiva, a dialogar. Entonces el primer modelo de eso soy yo mamá, soy yo papá. Entonces ahí respiro hondo, me calmo, entiendo que es un nene de dos, tres años que su cerebro se está desarrollando, que no tiene la capacidad de pensar con su cerebro pensante, ¿no? Con esta corteza prefrontal que tenemos desarrollada alguno de adulto, sino que el cerebro emocional tipo te inunda. Cuando sos chiquito es todo cerebro emocional, que lo tenemos acá atrás como que nos inunda. ¿Cómo podés hacer? A Harry, a Juto le está diciendo a alguien que al revés está inundado de pensar en irlojando. Sí, sí, Harry todo el otro. Ay, yo también, yo también, Harry te entiendo. Pero en el momento, porque aparte hay algo de evolución que ha hecho la voz de los niños insoportable, porque en un momento es como el grito. ¿Es para que les dé bola? Por eso, por eso, eso es claramente evolutivo. Y algo del grito, el berrinche, el llanto, el quilombo, el ruido. En un momento, por más gestión de emoción que tengas y por más que respires sonido, te satura, te rompe la cabeza. O sea, no sé, te bloquea la capacidad de razonar con claridad. ¿Qué se puede hacer para desactivar eso? Un buen gritito agudo, ese llantito agudo, al grito de mala, malo, Sí, sí, sí. Tonta, sos malo, te odio. Malo es una palabra. Pasé por todas de esas. Y muchas veces... Me dan ganas de decirle, consejo, consejo a otro padre. Andá. Bueno, acá entra para un concepto... Uno que te quiera así como sos. Claro. Me dan ganas de que me paterne, Harry, ¿no? No, por algo yo le evito al mundo tener hijos míos. Ahora, ¿qué pasa también? Pero quiero saber eso. ¿Cómo se puede desactivar eso de una manera? O sea, ¿qué se hace? Bueno, acá entra un concepto re importante y que le está faltando a muchas familias que es el tema de la crianza en tribu. Tipo, vos antes criabas y tenías a tu mamá, a tu tía, a la abuela. Había como más comunidad para sostener justamente eso. Hoy está la mamá, gracias que está la niñera, si es que tiene esa posibilidad y esa suerte. Entonces, se hace mucho más difícil. Con suerte el papá. Con suerte el papá, que muchas veces llega a las 8 o 10 de la noche fundido y tiene que venir también a sostener esto. Entonces, ahí estamos en general muy solos para criar. Eso hace que nuestro umbral, digamos, de poder gestionar asertivamente esas situaciones baje. Pero esto, siempre tenemos estos recursos tipo de alejarnos un momento. Yo a las familias que me consultan, le digo, si vos estás, sentir el enojo, cuando te empezás a enojar, ¿dónde lo empezás a sentir? Y capaz acá ese nudo que te va subiendo, te vas calentando literalmente, la cabeza te está por flotar. En ese momento, si tu hijo no está en peligro, retirate un segundo, respirando, bojate con agua fría, bajá las emociones. O sea, utiliza técnicas que te traigan a la aquí y a la ahora para activar tu cerebro pensante y no actuar con ese cerebro emocional que te va a hacer gritarle, tratarlo mal, estar en una situación que no querés estar. Estoy segura que no quieren ser esa mamá o ese papá. Tengo una pregunta, ¿sirve hacer más ruido que ellos? Porque yo me imagino siendo madre, el nene se pone a llorar y yo empiezo ¡Halí, mamá! Hago algo para distraerlo, como confundirlo, Para que cambie el foco. Que mire y no entienda qué está pasando. Me gusta la confusión como arma. La confusión me parece un gran instrumento. Está buena para salir, ¿eh? Tipo, mirá, que se dé vuelta el pibe y hace esa... No, mirá, mirá lo hacemos. Es muy buena para salir, cambiar el foco, ¿no? Cambiar el foco. Si vos ves que está en una que no puede salir y no puede salir, cambiar el foco es una estrategia, pero siempre volver a la emoción. Bueno, ¿qué causó todo esto, no? Me da risa porque me haces acordar yo cuando a veces estoy media border, le digo a mis hijas, chicas, no se asusten, pero voy a gritar. Y literalmente me voy a la habitación y pego un grito que los vecinos deben pensar, esta mujer se dedica a crianza, pobre chicas. Pero no es con ella, vecinos se espantan. Me acuerdo para ellos, tipo, me acuerdo cuando mi mamá se iba a gritar al cuarto. Se iba a gritar. Preguntas, preguntas. Creando tramos nuevos. Sí, yo he parado desde el otro universo de que no tenemos hijos. Ajá. Escucho mucho la frase de si lo pensás no lo tenés. ¿Cómo si lo pensás no tenés? Al hijo, digo, nunca es un buen momento para tener hijos, si lo pensás tanto no lo vas a tener nunca. La verdad es que cada vez que lo pienso digo, no, no tengo que tener hijos, no estoy preparado, no estoy capacitado. Coincido. ¿Cómo te cae la frase? Digo, o se va aprendiendo o hay gente que vos la ves y decís, vos no podés ser padre. No, yo creo que hay que tener conciencia antes de ser mamá o de ser papá porque realmente aparte es algo que vos haces para siempre. ¿Me entendés? O sea, vos tenés un hijo hoy y lo tenés para toda tu vida y los primeros 18 años de vida mínimo. No es mercado libre, no puede volver. Claro. Si te quedás y no huís, sí, lo tenés para toda la vida. Exactamente. Y sabés que todo lo que vos hagas tiene las consecuencias, ¿viste? En ese nene, en esa nena. Entonces, me parece que está bueno planteárselo. A mí me parece perfecto. Tengo un montón de amigas y me dicen, yo no quiero ser mamá, ¿viste? Que yo soy tipo la Susanita, a los 23 años ya fui madre. No quiero ser mamá y me parece perfecto que lo puedan elegir porque está buenísimo, es un compromiso muy grande y hay que tener mucha conciencia. Ahora creo también que te despierto un montón de cosas que vos no sabés que tenés adentro tuyo, muchas habilidades que cuando tenés ese bebito en brazos se te cae el mundo a pedazos y decís... Es la estafa piramidal. Que se te cae el mundo y no el bebé. Sí, una metáfora poco feliz que se te cae el mundo a pedazos. Yo prefiero que no me pases. Escúchame, Brenda, dejá de ver con gente que hace preguntas que no tiene que tenerlos tampoco. Ya sabemos que no querés ser padre, Harry, lo entendimos. No, no quiero que se me cae el mundo a pedazos. No, pero en buen sentido porque cuando uno se desconstruye también ve cosas copadas. No pierdas el tiempo, Brenda. Escúchame, yo lo que te quiero preguntar es lo siguiente. ¿Qué pasa con... Somos todos técnicos, todos sabemos de afuera cuando te dicen, ya tendría que haber dejado los pañales. Mi hijo lo dejó los pañales a no sé qué edad. En siete años capaz que tenés razón. Ya debería hablar ya porque no sé qué, ya debería hablar. Tiene un problema. ¿Entendés? Si cada chico tiene su ritmo, su tiempo, ¿qué pasa con eso? ¿Y qué pasa cuando mi hijo aprendió malo y a cualquiera? A cualquiera dice, malo. No, pará, pará. No, te mata. Claro. Bueno, primero esto. Me parece re importante esta pregunta, recalcar que cada ser humano tiene sus propios tiempos. De desarrollo. Estamos como muy acostumbrados a los dos tienen que hacer esto, a los tres tienen que hacer esto y ser también oportunos en la intervención. Cuando nosotros vemos que hay algo que nos hace ruido, siempre la consulta. Para eso el pediatra, por eso vas una vez por mes el primer año. Son chiquititos, después vas cada... O sea, siempre la consulta oportuna está buena. Pero me parece que hay muchas cosas hoy como hay mucha sobre patologización de lo que los niños no hacen. Ah, bien. Viste, como que, o sea, o si son muy inquietos tienen un problema, son hiperquinéticos. No, son niños, chicos. O sea, nos falta entender la niñez. O sea, estamos en un mundo muy adultocentrista. No entendemos a los niños. Con el ADD pasó eso en su momento, que era como, ah, cualquier pibe que se distrae le diagnosticamos a los pies, se distraen. Total, se distraen y aparte el colegio. Estamos en otro tema. Chicos, ¿a qué chico le gusta estar copiando del pizarrón una hora? No, no. Va en contra de la fisiología del chico para estar regulado. Necesitan movimiento, necesitan aprender con experiencia. No con la seño ahí escribiéndote el pizarrón con la tiza. Bueno, igual siento que, ahora, me da la sensación de que tener tanta información, de golpe hay un manual para todo, para todo. Sí. Y todo esto es sobre informaciones como te agobia, te estresa y pienso en cómo nos crearon, no sé cómo te crearon tus papás. Sí. Pero no sé si tenían toda esta información y mirá cómo saliste, saliste bárbara. No, ni un pedo. Sin embargo, creo que, y esto es a donde yo quiero ir, ellos estuvieron presentes, que es importante, ¿no? Como uno puede y sobre todo, yo les digo, cuando no encuentran respuestas, no vengan a mi Instagram o cualquier otra persona que se dedique a esto, vayan a su hijo. Si vos mirás a tu hijo a los ojos y decís, bueno, ¿qué está necesitando? Y lo descubrís y en general no es más que tiempo con vos. Los chicos quieren pasar tiempo con sus papás, quieren que juguemos con ellos, que nos sentemos a jugar en el piso, que juguemos a las escondidas. Hay algo de la época ahí que es difícil, ¿no? Re. Porque, o sea, si vos tenés que tener dos laburos cada uno para llegar a fin de mes y poder pagar el alquiler y la obra social. Eso es verdad. Pero también es verdad lo que decía Brenda y celular, también es verdad. Sí, 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 todo eso seguro. La verdad, estás cansado, pero estás en tu casa y tu hijo te dice, ven y sentate. Y uno de afuera dice, ah, andá y sentate jugada, a ver si no tienes energía, estás bien. Mirá, yo tengo el recuerdo de a los 11 años estar con mi hermano solos en casa porque mis viejos trabajaban todo el día y mi hija llegaba a las 8 de la noche matada y yo iba a la carnicería a comprar las milanesas de pollo ya empanadas hechas, ¿entendés? Y mi vieja, el tiempo que me podía dar de calidad era mínimo. Estaba muerta, estaba muy cansada. Entonces yo recuerdo eso y también pienso en eso que decía Harry, como qué difícil darles tiempo de calidad cuando tenés que laburar y estás todo el día fuera de tu casa. Es re difícil, ¿sabés qué? Hace poco, no sé si leí, Wally me contó esta historia, esto, una mamá que laburaba todo el día, llegaba súper tarde a la casa, pero la nena siempre contaba que cuando la mamá llegaba le hacía el nudito en la sabana, ¿vieron? Que no sé si alguna escucharon, como el nudito en la sabana de que había estado ahí porque a veces la nena ya estaba dormida, ¿me entendés? Para que sepa que estuvo. ¿Entendés? Estuve, pensé en vos, ¿me entendés? Y no me da lo mismo si estás dormida, si estás despierta, o sea, hay cosas, a ver, el ideal es nada, lo máximo, ojalá todos pudiéramos, pero la realidad es otra y yo creo que dentro de la realidad todas las mamás y todos los papás tenemos un pedacito para hacer que nuestro hijo sienta que nos importa porque eso es re importante. A mí me dijeron una vez una frase, es mejor que estés una hora conectado a que estés cinco horas desconectado con tu hijo, odio con tu hijo, aunque sea una hora, media hora, pero conectado, bien, que le quede... Y sin otra cosa en el medio, ahí tu único foco es tu hijo, ¿qué querés hacer? ¿qué hacemos? O sea, las familias que están con quilomos de crianza, esto, anoten, tiempo en el piso con sus hijos, ¿qué querés hacer? ¿qué hacemos hoy? ¿a qué querés jugar? Y no doy órdenes, no dirijo el juego, me dedico a ser de mi hijo, me tiro en el piso y esto va a reconstruir el vínculo porque ahí, indefectiblemente, los chicos se empiezan a llenar de lo que necesitan, que es esa conexión emocional y todo mejora, es increíble esto, pero me pasa tanto en las consultas que yo a veces sigo pensando que es magia, pero no, es eso, los chicos quieren estar con sus padres y hoy están muy poco tiempo con sus papás y los papás en general estamos muy abstraídos por las redes, por la información, el exceso de información que vos decías también, o sea, a veces están leyendo de crianza respetuosa y el pibe está ahí, claro, no, anda con tu hijo, claro, aquí, callate que estoy leyendo como educada, claro, excelente, total, así que yo creo que pasa por ahí de dedicarnos un ratito más, tiempo, estar ahí, piso, un hermano malo puede destruir el trabajo de un padre bueno, un hermano, no, yo creo que no, dijo Joaquín que soy adoptado, no, no, creo que no, a ver, las peleas entre hermanos, dijo que ustedes me van a abandonar, las peleas entre hermanos, cómo hay que intervenir, bueno, súper importante, buena pregunta, súper importante porque acá se está configurando en una parte el vínculo a futuro, la mayoría de las peleas de hermanos en la adultez, digamos, tienen que ver con que hubo un preferido o una preferida de mamá, ¿no? Tipo, ay, ¿por qué no aprendes de tu hermano que siempre hace todo bien? Mira a tu hermano cómo lo hace, o sea, ¿cómo intervengo? Punto número uno, no comparando y escuchando las dos campanas antes de intervenir, cosa que les digo y me digo porque yo tengo dos y las peleas ahí. Pero si las dos campanas son empezó ella y ella dice empezó él, como eso. Bueno, darle un minuto a cada uno para que haga su descargo y le das un minuto al otro y me encanta. Pero posta, está ahí, está ahí, darles el lugar. Por sí o por no. Exacto. Le pegaste a tu hermanito. Perdón, perdón. Total, entonces bueno, esto, como intervenir sin juzgar, ¿no? La posición de cada uno. Los dos seguramente tienen una razón para que hayan llegado ahí y después esto, hacernos esta pregunta, ¿qué quiero que aprendan de esta intervención? Si a uno lo castigo y al otro lo premio, ¿qué se genera ahí? Rabia, se genera tirria, mi mamá no me quiere por culpa de resentimiento. ¿Cerrá la puerta y se maten? No va. ¿Cómo es? Hacete respetar, cabrón. Acá no vengas con la cahueteada. Bueno, esto no sería la creencia respetuosa, chicos. ¿Cómo lo haces entonces? Entonces, me acerco, bueno, ¿qué pasó? Que cada uno, como decía Ebe, cuente ahí su motivo y ahí ver realmente, a veces sí, el otro tenía razón, no, yo tenía esto y vino y me pegó una cachetada porque necesitaba este juguete y entonces es muy válido que el más grande suponete ese enojo porque es de muy de chiquito sacar las cosas de la mano. Entonces, ahí validamos la emoción de los dos. Está bien, tu hermano lo quería, está aprendiendo, pero podemos tener un mismo juguete, por ejemplo, esto es clave en las familias, hay un juguete estrella siempre, ¿viste? Siempre los chicos quieren los dos el mismo juguete. Comprá dos, comprá dos, mamá, papá, cómprate dos, de eso que le encanta, ¿entendés? Entonces, ahí ya diversificamos un poco. La Play le gusta. No, la Play no, la Play no pasó, no necesitando el presupuesto. Entonces, si es algo chiquito. Pará, Y ahora el play pueden jugar juntos. No, yo te hablo de... Sí, pero igual, si se quieren pelear, Brenda, del otro día, yendo a Pinamar, compré, con Flor compramos dos sillitas chiquitas. Ajá. Entonces, tipo para la playa. Sí, pero entonces dijimos, compramos el mismo color porque este va a querer... Para quilombo, ¿qué color querés? Yo quería violeta y vos, celeste. ¿Pero estás segura o no querés otra violeta como Elena, las dos violetas? No, celeste, bueno. Bueno, celeste obviamente, después ¿cuál quiere? El de Elena, chapa, va a pasar igual. Y bueno, y ahí toca sostener. Y bueno, pero vos elegiste este y Elena se quiere sentar acá, entonces Elena también está en su derecho de hacer valer. Es lo que le dije, no es que le dije, corre tal, Elena, dejáselo, así no te rompió la voz. Y muchas veces, viste, como que al más grande le hacemos ceder un montón y a mí también viene bronca. Eso para mí, eso también, eso sí lo hablamos con Flor, porque muchas veces, claro, al haber tanta diferencia uno de dos, bueno, es chiquito tu hermano y en el momento te empieza la bronca esa chiquita. Sí, y aparte ahí les ayudamos a construir sus límites también, viste, tipo que Elena puede decir, no, esta es mía y está bien, esto ya lo habíamos pactado, cumplimos el acuerdo, no es que te estoy faltando a la palabra. Me gusta, crianza respetuosa, gracias Brenda, soy Brenda Criando, arroba soy Brenda Criando, no la sigas, no le escribas si estás con tu hijo, andá al piso y después le escribí. Eso, gracias chicos. Soy Brenda Criando, gracias Brenda. Amigos y amigas, un poco un tema y después seguimos porque todavía tenemos a José Bianco, esto es Simple Minds, Live and Kicking y todavía está Ponzo, está Ponzo, desde algún lugar del mundo. En fin.